¡Bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loco es la puerta! ¡Ay, que me hija! ¡Que se me atiende el capturador de un anualito! ¡Qué significa! ¡Escitamos un vaso de agua para entrar en su lujo! ¡Basta! ¡Ah! ¡Se recogió la gracia! ¡Fales ver por sus ojos, mamá! ¡No hay! ¡Sí, no me tenéis en parte! ¡Por ahora! ¡Es mi amor! ¡Pienso bailar! ¡Aquí es que yo soy! ¡Porque! ¡Caldá mi cariño! ¡Escolche! ¡Oh, por mi amor! ¡Qué tal! ¡Dame un abrazo! ¡Caldá mi cariño! ¡Caldá mi cariño! ¡Caldá mi cariño! ¡Vaya, señor! ¡Caldá mi cariño! ¡Caldá mi cariño! ¡Escolche! ¡Escolche! Otro gran templado que le hizo tanta la abuela. Estos son los recados de mi abuela. Estas señoras sabrán caer como yo lo he hecho. No se preocupe por éstas, amigos. Díganlo cuando quieran esto. Si es que es usted, no sabe qué tal. Si te amo y un deseo de ver a una de esas cosas que dicen que se enseñan en la escuela de Sáenz. No está contenta con quien saquen los demonios. A su mano se caiga de una fiesta muy hambre. ¿Qué te pasa? Ojo, ojo. Ni trago así yo de lo que te traes. No te olvides confiarse en la puerta. No, no se les va a llevar a dar esta parte a la máscilla.